Mediante rueda de prensa, varios integrantes de la Asociación Provincial de Personas No Videntes expresaron su temor ante la situación que atraviesan con el terreno que les fue donado en el año 2010 en la administración de la exalcaldesa Verónica Zurita y que actualmente está ocupado por el gremio de transporte pesado. La vicepresidenta de la Asociación Luz y Sombra, Sofía Herrera, mencionó que hay preocupación por un posible desalojo. El señor alcalde, de una manera muy arbitraria, nos ha venido desalojando, quitando nuestro terreno con engaño primero de que le demos permiso para pasar un material porque estaba haciendo un arreglo y nos hemos enterado y palpamos nosotros mismos porque visitamos aquel lugar y ha sido que estaba ocupado por una compañía de transporte pesado. Durante su intervención, Herrera explicó los motivos por los cuales no ha podido construir el centro destinado para este fin. El terreno en disputa está ubicado en la calle Río Chila. Además, manifestó que las autoridades se comprometieron a entregarles una permuta en octubre del año pasado, pero hasta el momento no tienen respuesta del proceso. Tenemos la documentación donde se justifica que pedimos que se haga relleno, por lo que esto era una pendiente muy profunda y no se podía construir ahí, por eso es lo que no pudo construir la condición sin frontera cuando vino de Estados Unidos entre el 2012 y 2013. La asociación cuenta con 52 personas, más otras que están en proceso de afiliación. Nelson Álava expresó que no tienen un lugar donde desarrollar sus actividades porque el predio donado es ocupado por integrantes del transporte pesado con la autorización del municipio. De su parte, Jairo Cuarán enfatizó que es necesario el centro, pues servirá de apoyo no solo para los actuales integrantes, sino para los que se van sumando con el tiempo. Yo me quedé ciego hace ocho años, en el 2014, y al no saber o no tener un lugar donde uno desarrollar para poder defenderse en la vida, pues la verdad uno se siente muy solo. Víctor Charro es un nuevo integrante. Hace dos años, aproximadamente por motivos de enfermedad, perdió su capacidad visual. Hoy, él se suma al pedido de las autoridades para contar con un espacio en el que puedan desarrollar sus actividades de manera oportuna. Ahí está tumbando muchos de los sueños que nosotros teníamos como proyectos que tenemos para poder generar ingresos también y poder mantenerla y crear este tipo de infraestructura que necesariamente necesitamos. Representantes de la asociación indicaron que hasta el año 2020 tienen cancelados los impuestos prediales, pues desde el 2021 iniciaron los conflictos con el terreno en mención. Además, recalcaron poseer las escrituras del terreno y la documentación en orden.